¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Hoy jueves, ya 22 de marzo del año 2012. Es importante saber qué sucedió en un día como hoy en las efemérides. En el año de 1519, la expedición de Hernán Cortés llega a las riberas intermedias del río Grijalva, descubierto y bautizado así por Juan de Grijalva, y se expone en contacto con los aborígenes. También un día como hoy, pero del año 1859, el general Santos de Goyado, ministro de guerra del presidente de Juárez, con las fuerzas republicanas a su mano, amaga a la Ciudad de México, que está en poder de los conservadores del presidente Miguel Miramón. La intención de de Goyado es distraerlos para que no se concentren fuerzas en Veracruz, haciendo que el gobierno de Juárez, a quien tratan tenazmente, deben ser. Y para finalizar, en un día como hoy, pero del año 1861, muere en la Ciudad de México el distinguido político liberal, don Miguel Lerdo de Tejada, hermano de don Sebastián Lerdo de Tejada. Miguel Lerdo participó en la política desde muy joven, fue presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México, oficial mayor del Ministerio de Fomento y después encargado del despacho, propio ministerio, con López de Santa Ana. Como ministro de Hacienda del presidente Comón Ford, de 1856 a 1857, promulgó la ley de desmortización de fincas rústicas y urbanas. También el presidente Juárez lo nombró ministro de Hacienda en su gabinete, tocándole participar activamente en la guerra de reforma. Cuando el presidente Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda externa, Lerdo de Tejada renunció al ministro. Como liberal se perfiló como el más abocado candidato a la presidencia a la República. Esas fueron todas las efemérides en un día como hoy. Recuerden que es muy bueno e importante también informó de fechas tan conmemorables. Mi nombre es Marina Salazar y continúo con mucho más aquí en Día Noticias.